Los hechos se presentaron en el barrio Nueva Abril de Barranca Bermeja. Vecinos del sector escucharon anoche varios disparos que provenían de esta vivienda. Como a las 10 y 5 más o menos, fue porque los tiros sonaron y los vecinos comenzaron a salir y fue que nos dimos cuenta que el muchacho estaba muerto en la habitación de atrás de él. Ahí era atrás en la habitación de la mamá. En el lugar falleció Néstor Arley Valle Quintero, de 22 años. Según las primeras hipótesis, el asesino sería su hermano, quien le disparó en dos ocasiones, sin importar que la madre de ambos estuviera presente. El hecho ocurrió en momentos en que la víctima se encontraba junto a su señora madre al interior de la vivienda donde había llegado su hermano Elian, con otro sujeto y atentra contra la integridad causándole la muerte en el lugar. La policía además aseguró que el homicidio podría estar relacionado con el tráfico de estupefacientes. El fratricida se encuentra huyendo las autoridades. Presuntamente el hecho estaría relacionado con ajuste de cuentas al interior del grupo delincuencial por el control de microtráfico. Actualmente las unidades de Sijín, Inteligencia, Vigilancia, adelantan planes de control para establecer la identidad y captura de este agresor. Un segundo hecho de violencia se registró en el barrio 20 de enero, donde sicarios asesinaron a un prestamista de 27 años, identificado como Anderson Steven Barón Espinosa. Quien se dedicaba al préstamo dinero informal cuando se movilizaba en una motocicleta es interceptado por dos sujetos quienes le propinan varios disparos y huyen del lugar. Al lugar de los hechos se desplazan a unidades investigativas y de inteligencia. Es un tema que involucra a la lucha que existe en temas de microtráfico. Es un tema que lo estamos viendo desafortunadamente en gran parte del país. Y en Sabana de Torres, las autoridades tratan de establecer el homicidio de un hombre identificado como Edwin Hoyos Perales, de 36 años, quien fue encontrado en zona boscosa. Un hombre que lo acompañaba de 59 años, resultó herido y según su relato, sujetos en moto discutieron con el hoyo exciso y procedieron a dispararle.